Hola Mayra, buenas tardes, gusto en saludarte. Igualmente ingeniero, denos los pormenores por favor, estamos bajo la oleada, bajo la capa del frente frío número 45. ¿Qué efectos? Porque ahorita a las dos de la tarde estaba revisando el pronóstico y ya están marcados 30 grados de nuevo. Sí, tenemos el desplazamiento del frente frío 45, de hecho va a ser muy fugaz, muy efímero por el estado de Oaxaca. Vamos a tener un evento breve de norte hoy en la tarde y posiblemente las primeras horas de mañana sobre el oriente del Istmo de Tehuantepec, algunas partes altas de la cuenca del Papaloapa. Estos eventos, estos nortes lineales, vientos lineales del norte, pues van a estar favoreciendo también, ya desde la mañana lo comentabas, un ligero refrescamiento en las nuevas marcas térmicas en comparación a días anteriores, que ya tuvimos marcas hasta de 44.5 en Valle Nacional, Tuxepet, San Juan, La Lana, es el punto de calor más intenso que se ha registrado en la última semana. Igualmente se pronostican algunas lluvias, pero en forma aislada, dispersa, debido a, desde luego, al choque de esta masa aire frío con el calor que se ha acumulado en la última semana, pues hay la probabilidad de algunas tormentas dispersas, lluvias que no van a ser generalizadas, pero si nos pudieran traer algo de actividad eléctrica. Temperaturas en la mitad sur, toda la zona costera, la parte oriente del Istmo, en algunos sectores de la Misteta, sin cambios apreciables, se va a mantener el calor, horas de bochorno en la línea de costa, y desde luego, el viento lineal se va a extender hacia la parte del Golfo de México, donde desde el día de ayer ya tuvimos oleaje elevado en el Golfo de Tehuantepec, desplazándose ligeramente hacia la línea de la costa, donde también, por medidas preventivas, pues desde luego, se van a restringir la navegación marítima, embarcaciones menores, y el uso de la línea de playa por el aumento en el oleaje, especialmente en el Golfo de Tehuantepec, uno a dos metros de altura, y desde luego, la posibilidad de algunas nieblas para hoy en la tarde, repito, estas condiciones un poco contrastantes, pues van a permanecer el día de hoy y mañana, ya para mañana en la tarde, pues ya nuevamente vamos a tener la intensa radiación solar, y nuevamente el calor va a seguir presente. Como comentabas, el mes más pico abril, condiciones muy desfavorables para que se incremente el espiaje, la sequía, los niveles de los ríos hacia abajo, la presa Benito Juárez, tenemos un 30%, la Yosocuta, que es un punto de agua importante, un cuerpo de agua importante para el abastecimiento de agua en Guajuapan, igualmente para la baja, y desde luego no hay indicios todavía de lluvias generalizadas para el estado. ¿Cuáles fueron los picos de temperatura hoy, por ejemplo, Ingeniero? Tuvimos cerca de los 40, 45 grados en toda la parte de la cuenca del Papaloapan, Valle Nacional, Santa María Jacatecec, Tuxtepec, San Juan La Lana, posiblemente hoy pudieran disminuir unos 3, 4 grados, refrescamientos ligeros, pero igualmente en el tramo de Jalapa del Marqués, desde Nejapa de Madero hasta Jalapa del Marqués, también un punto de calor muy fuerte, se registraron temperaturas entre los 37 hasta los 40 grados, y desde luego en toda la línea de costa, pues ahí ayuda un poquito la brisa marina, refresca ligeramente, pero se siente la sensación térmica de bochorno, 37 hasta 39 grados. Ya en la parte de la Mixteca, desde luego, ya temperaturas entre los 35 a 38 grados, límites con el estado de Veracruz y con Puebla, y en la parte de la cañada, pues Cuicatlán, Teotitlán, esos son puntos de calor también por las condiciones geográficas, y dando a los 40, 42 grados. Bien, agradecido siempre por su oportuna información, ingeniero Cudberto Ruiz Jarquín, meteorólogo de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Buenas tardes.